Música Estamos aquí con el productor Oliver Vázquez Es un productor, algo interesante que queremos recalcar es de la nueva generación de productor Como pueden ver es un joven y está siguiendo los pasos de la producción de café Oliver, nos podrías mencionar que tiempo tenés de ser productor de café Aproximadamente como productor individual ando aproximadamente 7 o 8 años Sin embargo mi familia ha sido netamente cafetalera Desde que soy productor individual siempre uso productos de Sisa Para mejorar la línea atlántica Música 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 Como sabemos el café tiene etapas fenológicas en todo el año Es la ventaja del cultivo Vos siempre en cada etapa fenológica Hacer siempre el uso de los productos atlánticos Sí, por lo general aquí se maneja tres fertilizaciones Edápicas Igual va complementado con tres fertilizaciones foliares Y en dependencia de la etapa del cultivo Pues así se van aplicando las aplicaciones foliares Por ejemplo después de temporada nosotros aplicamos un simbord Más un micromix que nos ayuda que tiene elementos menores Y entonces el simbord nos ayuda para que me le quite el estrés a la planta ¿Vos recomendarías a otros productores de la zona el uso de este tipo de productos? Así es Bueno nosotros estamos trabajando ahorita en una sociedad con hermanos Somos una familia cafetalera Y han visto los resultados que se han dado Si a simple vista estamos a finales de abril y se le ve la consistencia a las plantas Pues que no están estresadas Tienen buena... Si lo vemos así Creo que tenemos buena producción para el próximo año Y sí, yo se lo recomiendo porque Como han estado los precios de los... La inestabilidad de los precios del café Esta viene siendo una aplicación que prácticamente no es muy costosa Está al alcance de los productores Ya sean pequeños, medianos o grandes Y sí, se le ve el resultado Solo que se hagan las aplicaciones correctamente ¡Suscríbete al canal!